Asamblea multipartidaria en partidaria digamos de representantes gremiales en el gimnasio del sindicato petroleros privados donde precisamente los petroleros ratificaron el paro por 12 horas desde las 8 y hasta las 20 horas el viernes que va a incluir una movilización con acto incluido en el cruce de las rutas 3 y 26. Jorge Ávila, secretario general, señaló pese a los compromisos asumidos a nivel nacional por Panamerican de que tres equipos iban a subir esta semana y los otros tres la otra semana, el paro no se detiene, se va a cumplir la medida y la protesta también que va a servir para demostrar que Comodoro está de pie y luchando. No vamos a caer nosotros nuevamente en la trampa de que esto está acordado. Nosotros vamos a viajar mañana a Buenos Aires para ver los acuerdos y ratificarlos, pero de todas maneras, porque ya hay un compromiso con las demás entidades gremiales y con todo el sector político de la provincia de Chubut, hasta que los equipos no estén laburando el conflicto no haya terminado. Pero después hay un reclamo que tenemos todos, que es de todos, no es de un sector nada más, que es defender los puestos de trabajo de todo el mundo, defender la economía de la región, defender a las pymes. Hoy las pymes son las más perjudicadas en la región. Indudablemente nosotros hemos sido durante mucho tiempo un salvataje, pero empiezan a agotarse en las instancias. Hoy en día ya no hay cadena de pago, está totalmente todo roto y esto por más que salgan hoy 15 equipos no se va a arreglar de un día para el otro. Hay varios conflictos que tenemos que no tenemos que resolver, defendiendo en cada sector, cada puesto laboral y no permitir que haya más despidos en la región. Por eso vamos a acompañar a nuestros legisladores de Frente para la Victoria con el proyecto donde cesen los despidos que se va a presentar en el Congreso en el día de hoy y mañana. Esas son las cosas por las que estamos trabajando. Indudablemente, acá, lo que no tenemos nosotros que perder el rumbo. No quiero olvidarme del gobernador de la provincia. Lo dije recién, ratificó con un acta durísima al presidente y a la operadora por el incumplimiento del acta y se comprometió con todos los trabajadores a estar al frente si es que estas medidas no se llevan a cabo antes de los 10 días estos que vienen. Y ese es un enorme gesto para un gobernador. No cualquier gobernador pone 2 dólares con 50 cuestas de que algunos estúpidos dicen que se está manteniendo la industria. Lo pone de los recursos de Chubut para mantener la fuente laboral y eso lo tenemos que hacer respetar nosotros. Por eso es que le tenemos que agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho.